hola hola familia qué tal cómo están bienvenido a un videíto más hoy me encuentro en Lidl nuevamente viernes 19 de enero corazón vamos a ver qué nos ha traído hoy Lidl empiezo por estas plantas mirar qué hermosas esas hojas supongo que ronderean sobre los 14 o 20 euros más o menos cada vez cuando la traen eso cuestan vale son bastante grandecitas que no me lo ponía a un lado los precios pero también tenemos este pilea mini que está a 1,99 con esas macetas decorativas vale luego también tendríamos aquí estos bulbos a 3,99 también están estos cactus suculenta a 2,99 lo mismo cactus suculenta a 3,99 había diferentes variedades vale luego también están estos lirio a 3,99 de diferentes colores seguimos con estas plantas verdes a 4,99 tiene unas macetas súper bonita decorativa qué bonitas sus macetas y luego más también están estas primulia a 0,99 que son están aquí abajo vale las otras ya la anterior vídeo mirar esta planta verde qué hermosa no sé el precio son de las mismas de al principio todas esas mirar qué hojas más bonitas rondarán sobre los 14,99 o 20 euros yo creo vale luego también he visto esta es la casa de uña que han traído hoy nude mates a 1,99 vale tendríamos diferentes tonos este es un color así como carne esté tirando a rocita no son iguales y lo mismo grises en grises había como plateados con aquí voy a enseñar mirar este que lleva así como un gris plateado otros normal este es un gris azulado y el otro estirando como a moradito pero vamos diferentes son diferentes totalmente cualquiera de ellos a 1,99 habían cuatro grises diferente la familia no sé si se aprecia bien el vídeo los colores vale luego aquí tendríamos más colores que se hace un color así como plateadito y por último este tono que es como un moradito clarito vale familia bueno seguimos viendo más novedades de los viernes del líder aquí tendríamos grandes descuentos de esquí todo a un 25 descuento vale estas botas estaban 14,99 y se queda a 10,99 si no mal recuerdo creo que estaba hasta la número 35 36 porque está ya la trajeron antes y recuerdo que yo me llevé una vale está también a 10,99 se quedan vale y está que tienen lucecita también a 10,99 y creo que éste estaba hasta la número 25 o 26 creo que había si no mal recuerdo bueno ese no le salió nunca luz la lucecita y tres modelitos que son para los más peque luego también están aquí lo que es esta chaqueta de esquí que a 22,49 y antes estaba en 29,99 esta es una talla xs lleva bolsillo capucha dependiendo la tienda que tú vayas pues van a quedar las tallas tenemos en este gris negro y azul que son para chicos este es el azul con negro luego también están para chica por 22,49 hay dos modelos tenemos este en color fucsia con azul y azul marino dependiendo las tiendas de tu sitio pues van a van a ver una talla u otra cosa que vean la m y esta creo que es la l si la talla l luego también están para los niños esta que estaba a 17 bueno estaba 19,99 y se queda a 17,99 está ahí hasta la talla creo que hasta la 12,14 creo no me recuerdo bien es que claro dependiendo de donde vaya estas son para los más peque por 13,49 que no se me refleja bien vale y esta creo que hay hasta la talla 6 o 8 luego también esta zapatilla estar por casa a 8,99 que también tiene un poco de rebaja bueno un 10 de descuento y esta de la talla 35 creo que hasta la 41 seguimos por otras zapatillas por 8,99 estas sí que son un poco más flexible lo que es la suela es más finita vale son todos los tonos que hay luego también están estas para los más peque de la talla 25 a la 30 por 5,99 que son otras zapatillas de ciertos altitas seguimos por otras zapatillas que tienen 14 descuento estaban a 6,99 se queda 5,99 de la talla 31 a la 37 para niños más mayores vale tenemos esta en color azul seguimos por otras que estas son para chicos de la talla 41 a la 45 por 8,99 también tiene un 10 de descuento está bueno ya está incluido vale por 8,99 luego también están estas sábanas bajeras por 9,99 de la ibaran home y estas son para cama de 160 por 200 por 200 se puede utilizar hasta un colchón de 25 centímetros vale de alto y son súper ajustaditas yo las ocupo las que son para cama de 90 para el sofá y van súper bien para sujetar el sofá en mi caso que yo los utilizo aquí le gusta esta ropa de cama reversible liberan home por 17,99 de 240 a 220 centímetros cuatro modelos material 100 por 100 algodón y 40 por ciento poliéster aquí me pone reversible pero yo no veo reversible porque normalmente por atrás en la foto te pone lo que es el otro modelo reversible pero no en ningún momento bien vale y estas son pues lo mismo en la sábana tuajera ajustables para cama de 90 y estas están a 5,99 yo las utilizo en el sofá y va súper bien vale luego aquí tendríamos esta ropa de cama de franela por 24,99 tamaño 2 por 45 por 110 yo creo que eso es para la almohada vale y lo que es toda la funda 260 por 220 porque vale sigo con este cepillo de vapor de silvercrest que estaba 22,99 tiene 5 euros descuento con la tarjeta líder plus por 17,99 con botón de vapor continuo depósito de agua desmontable aproximadamente 250 mililitros el cable mide 3,30 metros vale también ha venido y lo que es esta plancha al vapor de silvercrest por 9,99 de 1740 vatios vapor vertical y horizontal funciona en spray para humedecer la ropa golpe de vapor función de auto limpieza cable con base piotante a 360 grados y 1,90 de largo incluye un vaso graduado depósito de agua de 220 mililitros vale luego también está lo que es la tabla de planchar de libranjón por 11 perdón por 19,99 vale altura regulable hasta 90 centímetros funda 100% algodón carga máxima de soporte para la plancha hasta 5 kilos dos modelitos medida 110 por 30 luego está lo que es la funda para la tabla de planchar de libranjón por 3,99 hay tres modelitos adaptada para planchas de vapor de dos capas funcionales una de 100% algodón y otra de espuma de poliuretano tamaño universal adaptado de superficie planchado de 110 a 120 centímetros de largo de 30 a 38 centímetros de ancho vale y esto sexto para la colada de libranjón por 4,99 de 40 litros carga máxima 12 kilos lo tenemos en este color azul y en color beige vale un marroncito clarito clarito vale luego también tendríamos lo que es este c de rodillo quitapeluzas de libranjón por 1,99 con dos rodillos de repuesto 36 hojas por rollo longitud total aproximadamente 6,1 metros vale y hay en dos diseños seguimos también con este c de tijeras de crelando por 2,49 vale te vienen tres unidades vale tiene una pues para manualidades otra para la cocina lo tienes en este tono gris también vale familia luego esta caja desplegable con rueda de libranjón por 15,99 con mango teloscópicos extraíbles hasta aproximadamente unos 97 centímetros carga máxima 25 kilos luego también tendríamos lo que son estas cajas de ordenación por 7,99 tenemos este primer modelo que te vienen cuatro unidades medidas son 34 por 19 por 11,5 centímetros luego tenemos otras que son un poco más grande que te vienen tres unidades y estas miden 37 por 26 por 14,5 centímetros cualquiera de estos pack a 7,99 vale sigo con estas cestas para armario por 4,99 de hierro con revestimiento de polvo dos modelos de pack carga máxima de dos kilos te vienen dos unidades tendríamos pues en este tono blanco y el otro en negro vale luego también están lo que son estas perchas de libranjón por 4,99 textura afelpada se vienen diez unidades y lo tenemos en este color azul y en color beige vale luego está también esta regleta de enchufe de silvercrest por 11,99 protege aparatos eléctricos de subida de tensión de hasta 1800 voltios longitud de cable 3 metros 8 tomas interruptor de aluminio de encendido y apagado seguimos con este tendedero plegable de libranjón por 11,99 carga máxima de 17 kilos con bloqueos de seguridad longitud total de tendido 18 metros luego están estas pinzas para la ropa de libranjón por 2,99 te vienen 100 pinzas vale y también está lo que es esta cestita que te viene lo que es la cesta y 50 pintas vale que la cesta se hace un poquito más grande vale que va un poco plegada y estos cubos con tapa de libranjón por 2,99 tres modelitos carga máxima de 5 kilos este de aquí de la lavadora es muy bonito seguimos con estos taburetes escalón plegable de libranjón por 5,99 o sea estamos a 6,99 y quedan 5,99 con asas, superficies antideslizantes y lo tendríamos en dos modelitos seguimos con este C de limpieza debileda por 29,99 el cabezal triangular fácil del acceso a los rincones palo telescópico de 85 a 130 centímetros incluye cubo, palo, cabezal y mopa vale también está lo que es esta escoba por 4,99 que viene con un palo telescópico vale el palo y la escoba por 4,99 aquí hay un montón de accesorios de limpieza por 3,99 esponja te vienen 3 unidades estos paños de microfibra te vienen 3 unidades tenemos estos guantes que te vienen 10 unidades que lo veo súper caro vale porque te compras la caja grandecita de Mercadona y te vienen más unidades y estos organizadores Tectic de Libran Home por 3,99 aproximadamente unos 6 modelitos tenemos este C para poner la ropa lo de antes estos organizadores para colgar que también está en color blanco hay dos modelitos hay unos que son un poco más ancho y otros que son un poco más angustito vale aquí tienes otro y aquí adentro pues ya al fondo había también otro tono otros organizadores por 6,99 de Libran Home ahí os dejo si os queréis hacer la captura de las medidas que tiene un montón de compartimientos tenemos en este estampado en azul y luego también está en este de aquí vale de flores esos dos estampados sigo con este limpia cristal de agua pulpo 14,99 con función de pulvización mopa con funda de poliéster lavable adaptado para superficies como ventana espejo cabina ducha cabezal limpiador desmontable en longitud 136 centímetros luego también ha venido lo que son estos store de luz niura de Libran Home tendríamos dos medidas bueno diferentes medidas estos están a 7,99 de 60 por 150 y de 80 por 150 luego tenemos este por 7,99 que son de esta manera vale de 80 por 200 bueno familia esto ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente videito que tengáis un buen fin de semana muchos besitos hasta la próxima la próxima la próxima la próxima